¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, cujo helemaal para! Por un Wix, no. ¡Claro! ¡Claro! ¡Muesca de foco! ¡Mueooo! Aquí diciendo que su último disco... Que su último disco es un mixtape, pero que aún así están, eh. FKA, Twix, Skrillex y la de Zotamari. ¡Ay, la Twix! Over the course of 2021, Janalyn did this. Pananana, 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 pananana. Sí. He managed to pull the 9 possible. His first hit, JVS3. The second time. JVS3. JVS3. ¡Qué bueno! Pero sí, en plan... 2014. Traviesesco, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Además, tenía como... No sé, contra la cinta de la cinta. ¿Qué va a tener todavía Traviesesco? Tienes mi edad, pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si estaba casado y tenía un hijo. Con la Kylie, que tiene mi edad. Travis Scott, tiene 32 años. Y la Kylie Jenner tiene... Kylie Jenner, ¿qué va a tener tu edad? Kylie Jenner tiene... Poco más que yo, te lo juro. Igual tiene. 26. ¡Vamos, Janalyn! Cuatro más. Y a ver si... A mí es que Janalyn tampoco... O sea, me gusta el álbum nuevo, pero... ¿Qué haces? La canción con Tox pula mucho. Oye, claro. Es buenísima. Pónsela de que ya verás que me la gusta. Esa canción Mura. Ya la escuchó... En plan Mura le enseñé a Janalyn, a lo mejor. Y se escuchó como casi toda su distrofia. Pero no quites esa. Te estaba llevando a ver el teléfono. Esta me da mucho. Sí, me da mucho. No vuelves a Estrada, pero es lo que menos me gusta de Janalyn. A mí me da mucho gusto. Bueno, la de Star Wars tú y Ringo la odio. ¿Qué dices? Esa me está bien me encanta. Es como... A mí es que yo... Quiero escuchar T-Lex por 2012, pero... Tú, que le escuché un álbum de... A nada, a nada. Le escuché un álbum de A$AP Rocky el otro día. Y estabais juntos, que bien sabías. ¿Qué haces? No. Pues hacer de las mejores canciones del álbum. En plan... Y escúchate lo que tiene con... Con el nombre Jonathan Lindberg 96. Por favor, lo pida. Vale. En plan... A ti te gustaría un huevo, dicho. Por eso es que... No. A ella. Pero tiene un pseudónimo, que es Jonathan Lindberg 96. O sea, su nombre pero no el 16. Sí. Con el que hace más musical diferente. Muy diferente lo que tiene. Es como... Muy bueno. En plan... Su último álbum es un concept álbum en el que es... Un cantante de karaoke en una boda. Super triste. Y... La boda está super vacía. Quedan un par de coleras suyas. No, 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 no. Me molan eso. Y una! ¡Bum! ¡Bum! ¡Un 20%! ¡Mama! No, 68, mira. De hecho mira. Con la cover ya... Sí, es la propia caja del tío. Es el. ¡That's it! La victoria es para... La cover de Psycho Pat Malas, ¿la has visto alguna vez? La cover de Psycho Pat Malas, ¿la has visto alguna vez? ¡Ah, sí! ¡Esta puta foto! Es un blicho Un blicho aucio ¡Eh, voy! Mira, estoy apuntando los... Pero es que no... Vale, muy bien, Luis Pero vamos a ver Travis Scott Para abrir ese bus Que suena exactamente igual al canal hace ahora Es increíble Ay, pero me ha faltado poder... Ahí va, ahí va, ahí va En chat, perdón, en chat ¿En serio? Pero Luis, ¿ya la había escuchado? Probablemente No sé Lo que sé que tengo escuchado Ahí está Me ha faltado caerlo No es una igual de ahora No, ya, mentira No es una igual de ahora No, ya, mentira Ay, ay, Pero... Pues ya ves tú Cuando empecé a escuchar No... No, 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 no No, 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 no Pensaba que había sido como... Tío... Había enseñado esta conversación Los que metían a la industria... Estaba convencidísimo Pero es que lo parece Es increíble, la verdad Buah, esta canción Te la enseñé ¿Te la enseñaste? Es verdad Cuidado que nos pongan coque Hostia No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es que está empezando, eh, pero... No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Qu talents ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¡Yo! ¡Yo! ¡Que me mueres! Parece que es el tipo de zapas que te gusta, pero también te gusta el tipo de zapas ¡Y el pequeño enorme! ¡Ah, que enorme! ¡Sí! No es que mira Y una persona que te ha hecho reina, ¿no? Bueno, la última vez que tiene una espada de un vídeo y yo le dije ¿Que es eso? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ese Upthrow se llevó al lugar, Monagar se llevó al torneo, bravo coño, bravo coño Y ese Upthrow se llevó al torneo, por favor, se ha terminado esto, cerrad este video ya, por favor, no pasa nada Y ahora empieza con créditos más estudiantes etc Chut